Así que, a la una, a la dos y a las tres. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Aunque sea un pedacito! ¡Que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda! ¡Vaya, entonces, ¿quién quiere pastel? ¡Yo! ¡Vaya! Entonces, vamos a tirar allá el confeti, a celebrar y después venimos acá. ¡Ah, partilo por la miente y repartilo por ahí! ¡Mamá, que la Carmen está ansiosa, quiere pastel! ¡Miren! ¡La Carmen pastel quiere! ¡Ah, qué raro! ¡Empezamos a cantar! ¡Chiquita bañada me voy a dar hoy! ¡Empezamos a cantar feliz cumpleaños a Lizmary y ella son feliz cumpleaños cantando! ¡Ok! ¡Ahora sí, reparte la viruta! ¡Ya la tengo! ¡Ya, ya, ya! ¡El grupo! ¡No, pero todo ahí pues para que mire! ¡Lo siento, papi! ¡Y las luces, Liz! ¡Voy! ¡Ahora están! ¡Ahora están! ¡Es la última ya! ¡Venga, tenemos otra! ¡Voy aquí! ¡Otra! ¡Ay, de aquí que venga, Liz! ¡Ya viene ya! ¡Saliendo la bodera! ¡Saliendo la bodera! ¡Ahí están las luces! ¡Si quedan cerca, les va a caer uno chispa! ¡Viste, bicho! ¡Chiquita bañada! ¡Ahora! 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 Están las luces aquí, háganse un poquito para atrás. ¿Nos vemos ahí bien o nos ponemos ahí? ¡No, ahí se ven bien! ¡Están todas las luces! ¡¿Dónde estamos? ¡A celebrar con las luces! ¡Ni coifa, ni siquiera pudo abrir la bodega! ¡Cama se va a guardar el partera! ¡Para que le eches triple de llaves! ¿Qué cosa? ¡A la bodega le eches triple de llaves! ¡Ay, chugar! ¡Es que ahora la bodega te ocurre mandar a Lipe, menú! ¡Chugar! ¡No manches! ¡Yo sí lo voy a llenar! ¡Y que ahora Lipe es a dónde están las luces, tío! ¡Ah, porque no fuiste a vos, men! ¡Es que yo te molesta en mis pies! ¡Me! ¡Corre! ¡Víjelo! ¡Halao! ¡Aquí la tierra es mejor que allí! ¡Eso me ayuda! ¡Sí, cuesta! ¡Toma, chugar! ¡Toma de fuego! ¡Algo bruto es, pa! ¡Sí, cuesta! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Y ni llegando! ¡Ahí va a ir! ¡Voy despacito! ¡Ah, que el día de cogemos los ladrillos aquello! ¡Ah, sí! ¡Galipe! ¡Hacho, da por tu culpa! ¡Mirá, ve! ¡Toma dos minutos! ¿Qué pa' dos, pe? ¿A qué mandaste? ¡A Lipe! ¡No, no, no, perdido ya! ¡Esta que rama! ¡Viene ya! ¡Corre! 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 ¡Corre por eso! ¡Corre! ¡Este corazón me alcanza! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Live! 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 ¡Puede correr, Belipo! ¡Ey, con una mano, papá! ¡Guerra de tu espíritu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Live! ¡Vaya! ¡Júntense un poquito más! ¡Júntense un poquito más para que vean la viruta! ¡Júntense más! ¡Qué rico! ¡Fiste! ¡Vémonos! ¡La chiquita adelante! ¡Live, adelante! ¡Va, adelante, Lipe! ¡Va, chiquito adelante! ¡Ide, M! ¡Chiquito adelante! ¡Vaya! 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 ¡Una lluvia de celebración! ¡Una lluvia de confeti! ¡Una lluvia de luces! ¡Uno! ¡Cuando empiezan a sonar arriba las luces! ¡Dale, dale, dale! ¡Vaya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Todavía no hasta que suenen arriba las primeras! ¡Y! ¡Tres! ¡Una lluvia de celebración! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡El pelo tiene fuego! ¡Pincha! ¡Tiene fuego! ¡Pincha! 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 Es que yo estaba viendo aquella ropa y pensé que el pelo de ella era la llama ¡Puela! 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 ¡Quemado! ¡Tiene eso! ¡Ah! ¡Puela! ¡No! ¡Me quemó la camisa! Yo le dije literal iba a haber lluvia de luces así que no... ¡No iba a pasar pegando una! ¡Bueno! ¡Ya son 8 años! ¡Astel! 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 si ¿es una pizza? vamos a ver hay que ver el pastel para si quieren comer ya ¿está bien? está bueno este pastel va si, está bueno que rico ay ya sabía gordomelos mira mi querido Un pedacito de estético Pequeño Deme cuatro Usted no me quiere Bien, yo te quiero Mira, rico Se mira bien mojadito De leche, de leche De rico, así Sabroso, rico, crujiente Usted está rico Pero es que no me puse No, no me voy a comer Sabes que me dejaron Te quiero hacer un pedacito de pasté Yo le voy a comprar un pedacito de pasté Ah, así te dios Mira el canal Mira el canal Qué rico Usted está rico, va Pequeño para la dieta, va Menos mal que es un pedacito de eso Comen más, carrencita Yo tengo límites Solo porque es fin de año Solo porque está cumpliendo año Es un pastelero Hoy si rompamos la dieta Hoy ya empezó a romper 7 libras Con razón Con razón Está como está, camarada De verdad Hay unas chispas Pero casi no se nota Por este lado Pero por este lado Sí Yo solo veía Que me pasaban las luces Así te pusiste Papuchica Está bien Vale la pena Un ocho años Papá La primera Ajá, milagro A mí medio todo Es que yo quiero comer Entonces si no me puedo pasar No, vaca No me puedo pasar Con las dos cosas Mejor que lo probaré Después la menuda A ver Todas las costas Como dice Dice que si uno se compleja Pero primero mi salud Yo si estoy mal Ahora eso dice Que uno se compleja Pobrecito De coco Primero mi salud Yo si estoy mal Yo no puedo hacer lo que hago Imagina de julio La corrida Por ejemplo Allá Allá pasaba Y esto Corría lentísimo Y así pasaba El respirado De julio El lugar de bajar Sube Mira que rico Como sale leche Mijo Uyla Que rico Por eso está bien rico El cuerpo De él Era bien Ajá Era como No era tan corto No era delgado Al principio era delgado No ves que soldado Le decían Tenía los cuadritos Y cuando julio Entró al canal Le decían soldado Tenía los cuadritos Bien formados Para la dieta Para la dieta Porque yo quería ser soldado ¿Quién? ¿Quién era así? Julio En un tiempo fue así ¿Y por qué? ¿Por qué me pasó Lo de la Wendy? Se descuidó Se despegó La rodilla Y desde ahí Amo Desde que acompañó Con la Johanna Creo que empezó A engordar Ya me detuvo Mucha comida Yo no quiero engordar Pero es que mire Está tanto No, pero no hay que agredir Mientras no me muerto Hay fe que sea delgado otra vez Yo ya me comí Mi pedacito Me faltan todavía Las pupusas Así decía una amiga Que conocemos Cuando yo quiera Abajo decía Gorda, gorda Sí Usted siempre que me ve Con algo Piensa que es para mí Sí, ah Porque te conozco Tenga la cara El gorda Gracias a Julio La pupusa Gracias a Julio Julio Vamos a ver si ya está La pupusa Vamos Ya andan con el platito Listo Hasta Hasta Ah, es cierto El 4K Aparte de la ayuda La diversión Aparte del entretenimiento También una amistad Le digo yo Sinceramente yo Qué bonita Se ve encomienda Sí, sí Me quito a mi amiga Es que así agarramos más Vamos ahora Le digo Buen día Gordame No agarramos Montón Agarramos Yo la vi Le digo No es para mi amiga Es que fue así Yo solo para ella había agarrado La regañaron En la charola avenida En la charola avenida Sí, va a quedar más de la mitad De pastel Para que sigan comiendo Esta Wendy Por eso no es el carnal Solo comiendo Se nota ya Se nota Yo creo que también La Casey Por eso no ha ido Le veo Miren ¿Qué le dice? Sí, mi hijo Treyina Que le veo Que le veo Más razón a la Casey Que por eso no ha ido Que a la Wendy Que dice Que dice La 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 Heidi Dice Que la La Wendy No se ha ido Del canal Porque aquí Yo lo comiendo Pasa Yo creo que la Casey Por eso Que no se ha ido No, yo casi ni compré De verdad ¿Para cómo come la Wendy? Ay, sí Esta me convence Es que no le daba comida A la mamá No lo digo nada Se notaba El ex Que no la dejó comer Camaroneito ¿Qué pasó? Me luce el pelo blanco No Me lo pinto De blanco No, hombre Ahora vamos a ir a ver Que vamos a hacer Las pupusas 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 Ricas Nutritivas Ah, y también enchiladas Yo no las probé Qué rico Lástima que ya ha enfriado Creo yo El pastelito Lo drogué El pastel está bueno Lo que quiero Son pupusas Ay, tía Guardo este pedazo Amiga Amiga Pueden comer Porque son de carne Ah, sí Solo todo eso todavía Sí, para echarle A las enchiladas Ah, ok Qué rico ¿Dónde están? Mari, las podemos agarrar A ver, da las pupas Sí Vamos a ver cómo le van a servir Un montón de tortillas Rojito quedó ¿Todo quedó? Míreme ¿Dónde está, don Jovatán? Aquí, David Ah Nada, va Ah, ok Hola, me sale Hoy sí hemos comido El rico Gracias a Julio ¿A quién? ¿A Julio? Es parte de la comunidad Pero no es Julio ¿Y no qué? ¿Qué? Es parte de la comunidad ¿Qué? ¿Qué? Es parte de la comunidad De San Isidro Queremos darte de acá ¿A Julio? No, a usted Por darnos trabajo aquí Ah Ajá Sí, a favor Le hicieron porque Ellos tienen que dar las gracias Porque ustedes ya Se zafaron de allá Yo vine aquí Sí, papá sirven Para una vuelta Vení Solo pasaba el 31 Venía Es que vino por la ciudad No me gustó No No voy a buscar bien Te enfermaste Dejaste de comer un día Pero después Yo creo que dos No, no más No, dos Es que son pocas Eran solo para un refrigerio Así que ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama Julio? Se llama Julio Galea Galea ¿Cómo Galea no va? Galea Así que gracias Julio Galea Por esta cena Por otro día También La comida patrocinada Gracias a Julio Toda la comida del día de hoy Así que muchas gracias Gracias Y bueno chicos Hasta aquí llegamos Con esta celebración Así que ahora Sí, ocho años Y que se vengan Mucho más Así es Primero yo Así es Primero yo Así que nos vemos Adiós 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 Adiós